Mela, buenos días. Ustedes están observando cómo ha quedado este auto de color negro empotrado contra un árbol que se encuentra en el Parque San Martín, exactamente en la cuadra 4 en el Distrito de Pueblo Libre. Según lo que nos han indicado, aparentemente el conductor se habría quedado dormido y por ello es que se dio este accidente. Afortunadamente no hay ninguna persona herida. En este vehículo solamente viajaba el chofer y en estos momentos se encuentra conversando con los agentes policiales debido a este fuerte impacto. Pero por este accidente, compañeras, en la llanta, el neumático de esta unidad de placa ADE 361 se reventó. Sin embargo, se escuchó un fuerte golpe que alertó a los vecinos y bueno, al salir de sus viviendas es que hallaron que este vehículo estaba empotrado en el árbol. Han llegado agentes policiales, municipales y también los bomberos para retirar el vehículo, pues está prácticamente en medio de este parque. Los vecinos aún permanecen aquí en la calle, alertados por este accidente, pero como había mencionado, no hay ninguna persona herida por este fuerte impacto. Solamente viajaba el chofer de este auto de placa ADE 361. Es una persona, el conductor, que en estos momentos se encuentra conversando con los agentes policiales. Y ya estamos viendo que los bomberos finalmente están retirando la unidad a un costado de esta vía, Parque San Martín, cuadra 4, en el Distrito de Pueblo Libre. Esta es la información, compañeras. Regresamos a Estudios.